Los acuerdos número 13 y 14 de 2022 que tienen que ver con el alivio a los impuestos y la sesión de activos del municipio a las empresas públicas municipales fueron los principales temas de discusión. Se hicieron unas sesiones extraordinarias citas por el alcalde municipal, en el cual se aprobaron dos proyectos de acuerdo, el 014 y el 013. El proyecto 013 lo cogí yo como ponente y pasó a segundo debate, el cual fue aprobado por la mayoría de los corporados. Este proyecto tiene que ver con alivios tributarios para el que pague. En el mes de noviembre tiene una rebaja del 80% y en el mes de diciembre tiene una rebaja del 50%. Le recomiendo a toda la ciudadanía que se informe para que logre este alivio tributario con el 80% y lo puedan pagar en el mes de noviembre. La principal discusión se presentó con la sesión de activos por parte del municipio a las empresas públicas. Fuerte debate y una votación de siete a favor, cuatro en contra y dos sin asistencias por viaje. Efectivamente el 31 de octubre se aprobó por el Honorable Consejo Municipal de Urrao un acuerdo municipal que permite a la administración municipal Urrao en Campo Seguro para la Paz transferir los activos de las luminarias del alumbrado público hacia la empresa de servicios públicos del municipio. Esto lo que nos va a permitir es efectivamente realizar un inventario más detallado de los activos que hoy tenemos de alumbrado público, ingresarlos a nuestro sistema, sistema ARIES, darles un valor contable y verificar y buscar las formas de iniciar un proceso de modernización de todo el alumbrado público, también verificar en qué puntos tenemos falencias sobre el tema de alumbrado público y también ir mirando paso a paso el tema de la expansión. Terminan así las sesiones extraordinarias e inicia el último periodo ordinario del presente año en el Consejo Municipal. Damos inicio en el día de hoy a las sesiones ordinarias del mes de noviembre y esperamos pues que entren otros proyectos de acuerdo como son el presupuesto por el año 2023 y también algunos reconocimientos que se piensan hacer a las comunidades urraeñas. En el transcurso del periodo de sesiones y hasta el periodo que lo permite, la Administración Municipal estará presentando otros proyectos de acuerdo para su estudio y análisis y si a mí lo consideran su debida aprobación. En estas dos ideas declaro doy apertura oficial al periodo de sesiones ordinarias del mes de noviembre de 2022.